El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, pero día a día está disminuyendo, debes cuidarla. Por ello es importante que ayudemos con nuestras acciones a cuidar este líquido elemento, empezando desde casa. Recuerda que pagando tu recibo a tiempo, colaboras a que otros se beneficien con este servicio. Cuando conservas el agua, conservas la vida. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cutermo. ¡Gracias!